Y del trabajo duro de los mineros pasamos a la ostentación de nuestro marqués, porque siempre ha habido clases y clases. Una de las debilidades de Ramón son los caballos y en Galdames ha encontrado una de las colecciones del mundo más completas de coches antiguos de lujo. ¿Te gusta conducir? ¿Qué tal, Ramón? Dar cera, pulir cera, ¿no? José, ¿tú eres el responsable de todo esto? Pues sí, yo soy el que me encargo de tenerlos limpitos y en funcionamiento. Pues te voy a hacer una confesión. Estoy ante una de mis debilidades en la vida. El automóvil. El automóvil. Y sobre todo Rolls-Royce. Mira, pusieron el nombre por mí. Ramón Roteta. Y esto no es de mi abuelo. Es de mi tatarabuelo. Las dos R's. Entonces, algún desliz, ahí ha habido algún material que tú ya me entiendes. Pues no sé qué habrá pasado por ahí. Bueno, he venido a comprar un coche. ¿Cómo nos arreglamos, José? Bueno, en principio la colección de Miguel de la Vía no quita ningún coche. O sea, deja probar, ¿no? Primero deja probar y luego, si quieres, puedes comprar. ¿El precio? El precio... Pon, 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 pon. Cuando uno... No puedo poner nada. Esto, el coche está... Cada año se revaloriza. Y entonces, pues, depende lo que el propietario pida por el coche y el comprador esté dispuesto a dar. 50.000 besetas, está bien. No lo sé. ¿Por cada rueda? No lo sé. ¿Quieres seguir viendo más coches y el resto de la colección? ¿Qué me dices, José? Sí, sí, sí. Aquí hay 75 coches por medio. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. José, ¿pero qué es eso? Bueno, ahí vemos un Rolls Royce, un Silver Ghost, el Alpin Eagle, que se llama, de 1913. Pero no me digas que anda eso. Sí, 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 anda, anda. ¿Anda? Anda y bien, anda y bien. Anda, pues venga, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar un paseito. Vamos a por ello. Estoy entregado a ti. José Ángel, esto para conducir despacio, ¿no? Sí, despacito, con tranquilidad y con mucho cuidadito. Cuidadito, para un romance, para una novia, para una novia, pasear. Sí, eso es. Pues antiguamente estos coches eran para eso, pues para dar un paseo con ellos y disfrutar del paisaje y disfrutar del coche en sí. Y el mantenimiento, todas las piezas de repuesto, ¿de dónde? Bueno, muchas de ellas, bueno, yo normalmente, nosotros las tenemos de Inglaterra. Si no las hay, no las tienen que hacer. La colección data de 75 coches. Dentro de esos 75 coches, 45 son Rolls Royce. Y están todos los modelos que hizo la casa Rolls, desde sus inicios hasta 1990. La tienen considerada como número uno del mundo. Del mundo. Del mundo, porque están todos los modelos que hizo la casa Rolls. No harás platos de cocina también, ¿no? Cocinarás. No, 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 eso. No se me daba muy bien. No. Me gusta, pero no se me da muy bien. Ya. Estos coches se ponen en carreteras normales y andan 110, 120 por hora. Este coche era romántico, ¿eh? Porque hay que ir pegadito aquí, ¿eh? Sí, eso es. El contacto, ¿eh? Es muy grande, pero el habitáculo es estrecho. El habitáculo es estrecho. No, 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 no.